la historia se escribió así 19 de febrero de 1873 báez arrienda bahía de samaná un día como hoy en 1873 utilizando el terror y el chantaje contra la población el dictador buenaventura báez forzó la realización de un plebiscito para arrendar la bahía de samaná originalmente báez se había puesto de acuerdo con el presidente ulises grant para anexar el país a eeuu pero la oposición firme de charles sonner y otros senadores norteamericanos frustró este plan siniestro esta vez báez no duraría mucho al mando pues el movimiento unionista de ignacio maría gonzález lo enviaría al exilio rescindiéndose de inmediato el infame contrato urdido un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así